Harold Frederick Schipman fue un médico británico acusado de matar a más de 200 de sus pacientes. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia, lo que conllevó a que se le llamara el Dr. Muerte. En el año 2000, Schipman fue condenado a 15 condenas perpetuas consecutivas, que son alrededor de mil años de prisión por la muerte de sus pacientes. En 27 años terminó con la vida de 218 personas. Durante el juicio, Schipman no reconoció sus crímenes ni mostró arrepentimiento. Sus víctimas eran, en su mayoría, mujeres ancianas a las cuales, después de ganarse su confianza, les administraba una dosis letal de morfina, esperaba a que éstas murieran y falsificaba su certificado de defunción, determinando que su fallecimiento había sido por causas naturales. En marzo de 1998, la Dra. Linda Reynolds, que trabajaba justo enfrente de la clínica de Schipman, notó la gran cantidad de fallecimientos en los pacientes, en su mayoría mujeres mayores y el hecho que, en todos los casos, los cuerpos fueron incinerados y los certificados de defunción habían sido firmados por el Dr. Muerte. Acudió a la policía a expresar su preocupación y sospechas frente a este caso, y su caso fue tomado en consideración, pero inicialmente se carecían de las suficientes pruebas para arrestar a Schipman, lo que obligó a las autoridades a dejar este caso a un lado y prácticamente la investigación. Su última víctima, una anciana que murió el 24 de junio de 1998. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Schipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de la anciana asesinada quedó consternada cuando el abogado de su madre la contactó, expresándole que la última voluntad de su madre había sido desheredarla y que su dinero pasaría a manos del Dr. Schipman. Esto obviamente despertó las sospechas de la hija, y después de denunciarlo a la policía, se procedió a la exhumación del cadáver para que se le fuese practicada una autopsia, encontrando unas altas y letales dosis de morfina, que fue lo que causó su fallecimiento. Con esta prueba reina y la investigación de la muerte de sus pacientes anteriores, Schipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Schipman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos, hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Schipman. Schipman murió el 13 de enero de 2004, un día antes de sus 58 cumpleaños, ahorcándose en su celda en la prisión de Wakefield. Después de su muerte, se descubrieron joyas y artículos de valor en su garaje, los cuales habían sido robados a sus víctimas. Estos se devolvieron a los familiares de los fallecidos después de haber sido identificados por ellos. Ha habido muchos asesinos seriales en la historia, pero Schipman será recordado como uno de los mayores. Su modo de asesinar era calculado y premeritado, ganándose la confianza de sus víctimas para luego asesinarlas.